...mesa de parte, cuyo tema era los fondos buitres y la incidencia o las consecuencias de la sentencia en la política económica de esta nación. Realmente fue una mesa de lujo, lamentamos en un principio porque coincidimos con una mesa también de lujo que había a la misma hora y en el mismo día, acá en la Sano Borges, donde estaban Zaffaroni, Italiana y Banolis pero la nuestra fue, esta fue una mesa más política la de acá, la nuestra fue una mesa más técnica probablemente organizada por la Comisión de Economía, creo que ya lo dije donde estaban presentes Sebastián Soler, que es un jurista reconocido en derecho financiero con muchísima solvencia, Oscar Uganteche, que debe ser una de las personas que más conocimiento tiene acerca de las estructuraciones y las reestructuraciones de la deuda soberana en el mundo es un mexicano que vive en Perú, que estaba circunstancialmente a la Argentina y que gracias a una gestión que hizo Guillermo, que pudo participar en esta mesa de debate y fue realmente un lujo, y María Sorribas, integrante de Cefidar que introdujo la mesa y dio lugar y pie para todo el debate posterior también con mucha solvencia en su teoría hubo muchísimos elementos y muchísimas cosas que pudimos aprender incluso de las intervenciones de estas personas la concorrencia fue importante también las intervenciones fue realmente las importantes y algunas de las cosas interesantes que se dijeron, por ejemplo que sería interesante, que sería bueno que todo suciéramos y para dar algunos ejemplos cuando Lorenzetti, por ejemplo, menciona y dice que la Corte Suprema no puede opinar en las cuestiones de índole económica y que las sentencias son para ser cumplidas en contraposición a esto tomamos conocimiento que en marzo de este año nuestra Corte Suprema se expidió en forma expresa sobre una demanda de fondos muítes que había tenido una sentencia favorable en los Estados Unidos y que quería ejecutar su sentencia acá en Argentina y se expidió diciendo que la reestructuración de deuda era una potestad soberana y que por lo tanto no podían como tales llevar a cabo la ejecución en los términos que ellos lo pretendían y lo rechazó absolutamente o sea, esto de que la Corte Suprema no toma intervención y no puede opinar sobre temas económicos además es una mentira grande y muy grata porque el 95% o más de los temas que trata y llegan a la Corte son temas de índole económico en soberanos o privados, públicos o privados después salió una de las cosas también sumamente interesantes hablaba Ugarteche sobre las reestructuraciones de deuda que se dieron a lo largo, en todo el mundo y a lo largo de la historia y esto es una constante, además beneficiosa para los pueblos beneficiosa en el sentido de que puedan recuperar su deuda y que no hubo casos donde que las reestructuraciones de deuda son moneda corriente son moneda corriente y normalmente se visten en dos plazas de jurisdicción con unas longas zonas en la plaza de Nueva York y que este fallo, esta sentencia estaba haciendo un debate y una pelea norte-norte porque en realidad ponía en cuestionamiento absolutamente la plaza de Nueva York como plaza de jurisdicción para las reestructuraciones de deuda de jurisdicción de los bonos y nos ilustró realmente, históricamente, acerca de la época en que el mundo se manejaba por la libre jardina o sea, pre-Bretto, como es, alrededor del 44-45 la pelea que hubo pos Segunda Guerra Mundial y el predominio del mercado de valor, no me acuerdo como digo, del dólar y la diferencia que esto hizo en las reestructuraciones de deuda de todo el mundo y la reunión que se hizo ayer de creo que como 500 bancos que definieron una... que las cláusulas de acción colectiva deberían ser reglas en las reestructuraciones de deuda soberana a efectos de que si se conseguía el 75% de las aprobaciones acorde con los que nosotros tuvimos en 93 que se consigue el 75% de la aprobación de los acreedores entonces el resto de los acreedores tal como se maneja normalmente el derecho privado en las quiebras deben aceptar aunque el derecho privado es menor ¿no? la aceptación de eso se consigue el 75% deben aceptar sino si la propuesta que hagan los deudores bueno, yo escuché a la mañana la verdad de hecho me movió bastante algunas cosas que dijo Leopoldo Moro cuando dijo no serás un soldado carrafo o sea se saca el permiso militar con el soldado ya de Mordo y bueno creo que fue extremadamente interesante la mesa de debate y era para comentar que solamente esto además que hubo muchísimos otros elementos ciudadanos más que son para nuestro debate adicionalmente esta información una cosa personal que hace dos asambleas yo tuve una reacción en la asamblea de la cual me arrepiento pido disculpas a esta asamblea porque fue absolutamente inadecuada no permití quinta bumbina no permití quinta bumbina un ganador que estaba hablando porque no concordaba con su posición al solo efecto de un descargo personal puede interesar en el que lo dice yo quisiera decir que mi posición personal al respecto no es la defensa de la teoría de los demonios ni tampoco es la defensa de los justificadores yo ascribo absolutamente a la necesidad de cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas a la necesidad de tener fronteras de retirar de los territorios ocupados pero al mismo tiempo de tener fronteras seguras o sea y lo que te ría en general cuando se tratan estos temas que a lo mejor son emocionalmente motivantes inmovilizantes te ría que se hicieran un análisis más profundo menos con simulistas menos demonizadores menos mangueístas o sea que se hicieran análisis históricos análisis geopolíticos y si alguien quiere hablar del tema que se refiera a a estas a estas situaciones en forma más tranquila más agresiva y con un análisis más profundo el resto lo único que consigue es que algunos como en ese caso hace dos hace dos a partir de paso aquí saquemos de adentro cosas que en realidad algunas hasta ni siquiera las pensamos solamente por reacción y por sentirnos como que en todas esas dos semanas nos sentíamos de alguna manera convulsionados y con muchísimo dolor e indignación y dolor por sentir que todo aquello que había nacido como una posición de una corriente humanista con valores excelentes en su momento se ha ido transformando a lo largo de los años en algo no querido donde primaba la razón de Estado en lugar de las necesidades realmente de los pueblos yo creo que cuando dos contrincantes y en este caso creo que hay mucho más que dos contrincantes creo que la cosa es mucho más profunda pero no importa veamos como dos contrincantes cuando dos contrincantes creen o tienen en realidad tienen de alguna manera razones para sostener las decisiones que sostienen y no escuchan las razones del otro no hay forma de entender ni hay forma de llegar a algún tipo de acuerdo realmente no creo que las soluciones bélicas ni creo que los bombardeos ni creo que ese tipo de cosas lleguen en un hijo frito armado y la guerra no lleva absolutamente con control cuando se ve gracias Gracias.